Hola a todos. Les habla el administrador de este canal, 8D and 3D Sound, sé que muchos se preguntaran, ¿por qué subo un video así a este canal? Pues verán este video es importante subirlo, porque tiene que ver mucho con los 8D. Pues bueno como ustedes sabrán no he estado subiendo muchos videos últimamente a este canal, el por qué es simple. Me estoy dedicando a hacer directos por la plataforma de Facebook y Twitch, y a veces me cuesta el poder hacer un video para este canal, pero ese no es el punto importante, los quiero invitar a que me sigan en ambas plataformas, debido a que con eso ustedes me estarían ayudando a seguir subiendo videos 8D, no sé si lo sepan, pero con estos videos, por más que tengan miles de vistas, yo no genero nada, ni cobro por ello, si en algún video les ha saltado un anuncio o algo, que sepan que yo, pueden muchos pensar que les vengo a pedir donaciones, o que me apoyen en un Patreon, pero no amigos, yo solo les pido que me sigan en esas plataformas, que se encuentran en la descripción de todos los videos que he subido, me ayudarían bastante, y si alguien me dice que para qué pido esto, si obviamente no debería ganar nada subiendo audios editados de canciones que no son mías, pues le diré lo siguiente, si las canciones no son mías pero por qué les digo esto, porque como todos necesitamos apoyo de la gente, y además para mi sería peor decirles chicos, me he creado un Patreon, donenme, eso es algo que no quiero hacer, no les pido que me donen, no les pido que me compren algo, solo les pido que me sigan que estén en los directos y demás, ahora con esto les ofrezco algo más de contenido, por si a algunos les interesa los videojuegos y demás, sería como ganar el doble, por seguirme, no les cobro porque me vean jugar o por darles hasta triple contenido por el hecho de seguirme y verme jugar, porque así podrán disfrutar de audios 8D y de juegos en directo, sin la necesidad de gastar un centavo, ahora sé que en facebook se puede donar y colaborar y todo, lo sé pero no les pido que lo hagan forzosamente, como otros streamers, que se van si no hay donaciones, yo les pido que me vean y ya, con esto también pueden conocerme más, es una manera buena de apoyo, y perdón si tengo que explicar todo esto, pero hay gente que no entenderá esto, y solo pensará que les digo esto para que me donen y gasten dinero para un contenido, pero no amigos, aparte este no es el único canal que tengo, hay otros dos, y al ustedes seguirme me apoyan aún más, para poder mantener esos canales más activos, porque vería que la gente apoya, que la gente está ahí, y también para que haya una interacción más directa con la gente que ve los videos y comenta, muchas veces no me dejarán mentir que hay comentarios que no puedo responder debido a que no se me notifican, o que cuando ya veo, tiene ya casi un día o hasta una semana de haber sido comentado, con esto les doy la opción de que todo lo que quieran saber de los 8D o de mi más que nada, sea respondido no importa cuantas sean sus dudas, cuantas horas me tardo en hacer un video 8D, o porque en buena manera en serio, y créanme que para mi sería más fácil decirles chicos tengo patreon, tonenme y a los que lo hagan tendrán directos exclusivos, pero eso es una mal forma a mi opinión de ganarse a la gente, a base de pedirles dinero, sé que mucha gente no habrá llegado a este punto del video, pero la gente que si lo haga espero que me apoye, muchos comentarios habrá de gente que no habrá visto ni un segundo y comentar a esto no es 8D porque subes esto, y demás, yo lo sé pero en serio es una buena manera de que ustedes ganen más que solo escuchar audios 8D y listo, muchas gracias también a la gente que se ha suscrito a mi canal, ya casi llegamos a 400 subs, de antemano muchas gracias, porque aunque no quieran verme más allá del 8D, es un gran apoyo el que he tenido estos meses, me he sentido querido, muchas gracias por los comentarios, trato de leerlos incluso si ya tienen tiempo, y si no respondo es por eso ya tienen tiempo y sería malo responder, y que piensen que soy un crecido que les responde cada que quiere, espero que se queden más tiempo, porque aún quedan muchos audios, muchas canciones que sacar, y mucho contenido para un largo tiempo, dar a like, comentar y compartir con todos sus amigos y familiares, las redes sociales tampoco me las dejen en visto que están en la descripción junto a mi página de Facebook y mi canal de Twitch, por si quieren contenido extra, junto con mis otros dos canales, yo soy de Adangelo 8D and 3D Sound, y nos vemos en un rato con más 8D, hasta pronto.